Las vacunas aplicadas no pierden el efecto. Los esquemas de vacunación siempre se completan, nunca se reinician. Uno inicia el esquema de vacunación contra VPH y le pasan más de seis meses, no tiene que empezar de vuelta el esquema, sino completar el esquema, porque aunque haya disminuido los anticuerpos, el organismo tiene memoria inmunológica, memoria celular, y cuando se genera ese refuerzo, el organismo responde y se genera la respuesta inmune. Por supuesto que hay que completar los esquemas, por supuesto que estamos trabajando para que se cumplan los intervalos. Cuando se escucha todo el tiempo que se vencen las dosis o que no se van a traer los esquemas, se genera mucha angustia y en un contexto que es bien complejo para conseguir vacunas, todas las vacunas, las de primera dosis y las de segunda dosis, Argentina sigue trabajando y las va a seguir trayendo. Nosotros estamos trabajando para tener la mayor cantidad de dosis lo antes posible. Siempre se pensó que se tiene que dar un refuerzo. Ningún país ha completado el esquema de las segundas dosis, así que Argentina tampoco es una excepción. La mayoría de los países obviamente inician la primera dosis y luego a medida que avanza el tiempo van completando. Nosotros tenemos la expectativa concreta de que en las próximas semanas se pueda escalar la vacunación de las segundas dosis y empezar a ya tener una tranquilidad concreta con hechos. Se ve que va aumentando, pero esta llegada de vacunas de AstraZeneca, esta distribución de 400.000 dosis de Sputnik V componente 2 de la semana pasada, esta llegada de este avión y los que sigan viniendo, van a una vez más poder transmitir tranquilidad y una vez más poder dar vuelta a otra página de incertidumbres para poder bajar la tensión y la angustia en este momento tan bisagra que tenemos, donde tenemos este horizonte temporal, donde vemos que bajan los casos y donde todavía vemos con preocupación que no se logra transmitir ese optimismo que redoble los esfuerzos de la población para sostener los cuidados unas semanas más para que podamos empezar ya a tener algún panorama más claro de mejoría y de alivio, de alivio concreto, ¿no es cierto? De alivio en relación a tener menos restricciones, a tener más tranquilidad.